¿Cómo están? Damas y caballeros Amigos y amin... Ambaninas, no otra vez voy Amigos y amivas Amigos, amivas y parásitos Sanguijuelas, arrapastrosas Hijos e hijas de su chingada madre en general Bienvenidos a un segmento más de este canal Grabando a ciegas Recuerden, es muy importante Las tres reglas básicas Para una convivencia armoniosa y sana Lo primero es suscribirse al canal Lo segundo, regalarnos su like Y lo tercero, compartir este video No les cuesta nada hijos de la chingada Ni es gratis, no es tanto pedo Ay, 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 es que yo hago eso La verdad que me va a salir muy caro Porque el número de la tanda Nada, nada, ok No les cuesta nada, no les cuesta nada Y hacemos que esta comunidad crezca Y que nosotros seamos personas de bien Y dejemos de andar allá En el teletón diciendo Y bueno, ¿saben qué hora es? Hora de Ir a echar el mojón Porque Acabo de comer Pero antes Tengo que enseñarles Que este es mi reloj En braille cable Para los que luego dicen Ay, no mames Si es que para qué trae el reloj El ceguillo Si ni lo ve No mames, no Y ustedes por qué tienen pitos Si no lo usan, pendejos Este reloj Funciona de la siguiente manera No es el primero Está así cerrado Se abre Cierra Se abre Así Como ustedes se abren Y se cierran Cada vez que ven mis videos Me imagino que así se les pone El mil arrugas No, ya A ver Pareciera un reloj normal Pero en cuanto lo abres Aquí está El chiquito me prestan Y el grande Esto no es plaza sésamo No les tengo que explicar El chiquito está allá, Beto Y el grande da las horas No, son putas No les voy a explicar eso ¿Ok? El chiquito está aquí ¿No? Como ustedes podrán darse cuenta Casi Casi Son las siete de la noche Entonces Aquí lo que funciona es que No es braille como tal No son los seis puntitos Sino que Haz de cuenta que El tres El doce Que es como el El centro Tus doce del reloj Son tres puntitos Entonces aquí como ya sabes Que es el doce Y esta es tu referencia Aquí es uno Dos Cuando ya tiene dos puntitos Quiere decir que estás en el tres En el caso de las horas Y en el quince En el caso de los minutos ¿No? O sea No es que haya braille Porque los números en braille Sería un pedo Poner el símbolo de número Los gentes que es ciega Saben de lo que estoy hablando Poner el signo de número Para utilizar el sistema numérico En braille Hay que poner Signo de número Y la letra De la A a la J Así son los números en braille Del uno al cero Son los números en braille De la A a la J A A uno B dos C tres ¿Ok? Sería muy largo Poner todo eso En un reloj de pulsera Entonces nada más Están como las referencias No tienes que saber braille Para poder entender este reloj ¿No? O sea Simplemente con que sepas Que la chiquita Como Que la chiquita son las horas Que la grande son los minutos Y con que entiendas las referencias No hay No hay No hay como que No hay pierde ¿No? Es un reloj en braille Bastante útil Si quieren Yo sé que ahorita van a decir Ay pero para qué Si ya tienes celular Pincha con la dilla Ya sé Ya les enseñé Que tengo celular Pero este fue un regalo De mi familia Para mí en Navidad Y lo conservo Y lo llevo En mi corazón Así es que Y quería enseñarles Cómo es Cómo es un reloj en braille De qué manera se utiliza Pero en realidad En realidad El motivo de este video No es para eso Es porque me han estado Chingue chingue Cómo han estado jodiendo Con que cómo le hago Para ir al baño Con que tú que eres ciego Cómo le haces Entonces hoy Es el día De enseñarles Cómo voy al baño Así es que Por los Rubex videos Van a ver lo más Que tú girls won't come Ni que mis huevos Van a ver hoy algo Épico Algo monumental Van a conocer Lo más profundo De las entrañas De ojitos de boys Deja tú lo más profundo De las entrañas Lo que sale De las entrañas De Alexis ojitos de boys Y ustedes me preguntarán ¿Y por qué chingueos el casco? Y yo les diré Agárrense Porque los voy a echar De cabeza Por eso traemos el casco Así es que esto es Grabando a ciegas De cómo voy No cómo van los ciegos No cómo no Cómo voy yo Su servidor Ojitos de huevo Al baño Bueno Voy a mostrarles Primero que nada Necesito llevar papel Porque creo que No hay papel Sanat Ven Sanat Ven Ven Está discapacita Igual que yo Ven Ven Pero discapacitado Paraguay Discapacitado No cabe duda Mira Aquí está Ven corazón Ven 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 Cuando ella termina De lamer Quiere decir Que ya está Lo suficientemente limpio No no se crean Vámonos Ahorita si les voy a enseñar Cómo le hago Para liberar a Willy Para echarlos a ustedes De cabeza Para sacudir la nutria Para todo Absolutamente Todos los sinónimos De lo que se llama Defecar y orinar Exclusiva A través De su canal De exceso Pues ahora si Ya llegamos A donde les gusta Al lugar Mágico Aquí es donde ocurre La magia Donde ocurren Los chistes Uy A ver si se van a emocionar Dos y tres Que viejitas Ah porque ustedes No lo saben Pero Dios mil Que barbaridad No saben Es que luego hay un Es que uno Trata los frijoles Y se los ha comido El perro Oh aquí Aquí ocurren Las más grandes Magias Las más grandes Creaciones artísticas Y aparte Bueno Las más creaciones Lojuyosas Porque después De una buena caquita Pero de repente Como que Como que sin querer No te se le pica Tantito el agua Aterrosa Como que aquí Aquí es donde suceden Bienvenidos al rincón De la intimidad De ojitos de huevo Aquí van a ver Algo más oscuro Que lo que yo puedo ver No hay en la revistita No hay en la revistita O algo Para leer No 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 traje ni celular Que pendejo Bueno No sirve De relativo Más con ustedes Ok 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 Ah 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 Es que chavos Si yo les contara Si yo les contara La fuerza que tienen Los condimentos En esta ciudad Ah si Llegó el momento De mostrarles Yo como me limpio Normalmente La verdad es que Yo tengo un problema Muy grande Con el gasto excesivo De papel higiénico Y es que Ah Perdón 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 Ustedes Tengo un problema Con el gasto excesivo De papel higiénico Ya que siempre Siempre Mis papás me dicen Es que no mames Usas un chingo de papel Ahora mi mujer también Es que Que pedo Con un chingo de papel Yo les digo A ver Ustedes A ciegas Quiero verlo Si es tan fácil Tienes que Utilizar el papel suficiente Porque aparte Como eres ciego Y los dedos no sabes Te vas a embarrar Y aparte de que Te vas a embarrar No vas a saber Cuando va a ser Lo suficientemente limpio Empieza como que Arraspar ese pedo Y empiezas a sentir Que como que el hija Y va a sangrar esa madre Y tú no estás seguro De que Ya El siempre sucio O de ligas Esté lo suficientemente Desinfectado Porque no le puedes poner Ahí sol Ni esas mamadas Bueno Pues lo que tenemos aquí Es un hermoso video Nada más Mira la alasma Buen tinta Y esto es lo que Yo ya hago Un De Coca-Cola Ahorita va a eruptar Mira Coca-Cola Patrocínanos Ahora sí Culo lleno Digo Digo Perdón Culo vacío Corazón contento Vámonos Suscríbete al canal Comparte Ya lo habíamos venido diciendo Síguenos en todas las redes sociales Que aparecen aquí Alexis Ojitos de Huevo Está en todos pinches lados Hasta en el cereal Van a ver este pinche ciego Más que Andrea Moschelli Y más que Stevie Wonder Les mando un besito Amigas y amigos Cuídense mucho por favor Y recuerden Lavársela Y hacer el pito La cotocha Y guardarme El agua A las gargaras Alexis Ojitos de Huevo Muchas gracias Por acompañarme En este bonito momento Que es Cagar Conmigo Así como hay gente Que los invita a comer Yo los invité A cagar ¡Gracias! Gracias Gracias